Como de costumbre pasó la tumba Coco Ya tú sabes pa' dónde voy Anunciando que después de comida Directo pa' la cancha Pa' el juego de hoy Diciéndole a mi abuela Mamá ya yo estoy Llamate a mami en que carro nos vamos hoy Ahora en el cielo ella tiene los boletos Porque este año con él Vamos a romper el libreto Desde Minilla Valle hasta Sabaninea Vinimos desde abajo por eso es que se frontea Desde siempre tuvimos la visión Los que están en la diápora ven por televisión El arqueleo lleno por todas las esquinas Se escucha gritar tu orgullo en la vecina Si ganamos suenan todas las bocinas Aquí contra quien sea sin miedo vamos pa' encima Por la calle luna se mueven las estrellas Hoy en la cancha está escuchando una de ellas No quieren furia entonces pa' qué cucan Un atlético no se quita nunca Desde afuerita tenemos matando a TJ Todos debajo tenemos subiendo a Brian Hoy en los míos vayan pa' donde vayan Por más que nos expulsen estamos nunca la callan Hasta que el corazón se pare No nos compare Que tu equipo y el mío no son iguales Unimos a un pueblo de diferentes ideales Unimos urbanizaciones con residenciales Y tú no ves al que no cree y ahora cree La sangre anaranjada desde que éramos bebés El indio está callao, el león está mansito El pueblo de la cuna y de todo Puerto Rico El impicidad de la cuna y de todo lo de los míos Hace como fuera su Mínate en el medio Chama con Gordon de Costa Costa bonito No te van a dar nada Construcíos desde ahora, no llores Nos vemos más llorando Vamos a jugar tú allá afuera Así no nos van a dar nada ya Vamos a jugar con equipos peores que ellos Que te van a pegar y te van a chocar They're gonna hit your buttón You accept the challenge Or don't play So Gracias.